Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando a la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgia Así, como este estrofe inolvidable en mi vieja Barranquilla, escrita por Esther Cita Forero en el año 74 Fueron los sentimientos que se encontraron en la tarde del jueves 22 de enero Cuando Notivision logró en exclusiva llevar a la novia de Barranquilla al lugar donde se escribieron muchas de sus canciones Y a donde no había vuelto desde hace 14 años Esther Cita empezó a cantar desde que tenía 4 años y desde ese entonces le ha entonado a su tierra los mejores versos de manera entrañable y nostálgica Aquí escribí la luna de Barranquilla, aquí escribí tantas cosas, tantos sueños No solamente lo que escribí sino lo que soñé, lo que sentí, lo que es el barrio abajo para mí La inolvidable novia de Barranquilla fue recibida como toda una soberana en el barrio abajo Lugar que fue la principal fuente de inspiración para ella y hoy día mantiene firmes sus sentimientos por este sector popular de la arenosa Sus canciones hacen parte del imaginario colectivo barranquillero y han calado profundamente la identidad de sus habitantes Que la reconocen y veneran como himnos populares Aquí nació realmente el carnaval, en el barrio abajo, naturalmente que sí La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Y me tiro por aquí, y me tiro por allá La guacherna, la guacherna, señores, pero que tal Una mujer que vivió los mejores años de su vida En lo que es para ella el mejor vividero de Barranquilla Y en lo que fue su fuente de inspiración Que yo te digo una cosa, decirte que yo lo amo es poquito Pero sí siento una cosa muy grande por este barrio Las calles de mi vieja Barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Flores de bonitas batatillas Recuerdo son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Para Caliente Caliente, Marta Toncel Notivisión, información que sirve